La verdad, sin piedad, y dime por qué, no, 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 por qué, que me dejase de amar, se lo podría soportar. ¿Qué cosa? A su vez solía escuchar, le dices tu cómplice, pensé que ya no había nadie más que tú, yo fui tu amigo y fui tu compañero, ahora dormiré, muy profundamente para olvidar, que serás a la muerte, para no pensar, borro pa' quitarme esa verdura. Y ya estamos bien, ¿qué? Sí, fuerte y, no, por qué, no, no, pero no, por qué, no, 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 no. Y presentando para todos ustedes el director del activo nivel, el señor Pame Vicente y la guitarra, un fuerte aplauso, por favor, un aplauso. Mucho amor, querido, dice... ¿De qué? Y cuéntame la verdad ¿De quién estás? Y dime por qué... No, no, no... ¿Cómo fue que me recasi de amar? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Señoras y señores, muy buenas noches! Muchas gracias. Todo el mundo con las manos arriba, a ver, yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Señoras y señores, bienvenidos esta noche. Quiero agradecer y quiero mandar un saludo muy especial a toda la linda gente que hace posible que nosotros estemos con todos ustedes. Esto es la New Bolivia Band en vivo. Saludo para Claudia, para Paul, Reymal, Fabiola, Maricruz. Y bueno, vamos a seguir saludando a todos ustedes. Señoras y señores, la New Bolivia Band con 27 años de trayectoria musical les presenta esta canción. Para todos ustedes, el ritmo que suena así, de esa manera. Bienvenidos, arriba de las manos. Vamos, señoras. Eso es. Nadie, Bolivia. ¡Pam! Y con Nadie, para Luchito y mi prima Gú. Cuando tuve que esperar por ti, ya he perdido la noción del tiempo. Pero con pisarte fue mi fin. Y aún se hizo realidad mi sueño. El inevitable. Y aún se hizo realidad mi sueño. Y aún se hizo realidad mi sueño. Y aún se hizo realidad mi sueño. Y ahora no funcionaría. Y aún se hizo realidad mi sueño. Y aún se hizo realidad mi sueño. Y aún se hizo realidad mi sueño. Pero yo vine a curar tu alma Era inevitable que se iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero pasar Te voy a comer A besos te voy a llegar Muy dentro no intento llamar Muy dentro y miré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer A besos te voy a comer A besos, besos Comerte a besos Llegar muy dentro Te voy a comer A besos, besos 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 Te voy a comer A besos A besos A besos Comerte a besos Comerte a besos Comerte a besos Con el cabezón Con el cabezón Te voy a comer A besos Te voy a llegar Muy lento Hoy te voy a amar Muy lento Viviré las fantasías Que soñaba noche y día ¿Se la saben o no? A ver, todo el mundo arriba dice Con tu cuerpo Gracias mi gente linda ¡Arriba las manos! Ok, vamos a continuar señores Y yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras Con las manos arriba? ¡Un grito! Quiero aprovechar Querido Eduardo Un momento por favor Quiero saludar a toda la gente Que nos está viendo A través del FEI De la página oficial Del Festival de Orquesta Santa Cruz Un saludo cordial Para todos ellos Ahí en casita también Y así que Vamos a bailar Vamos a bailar señores Claro que sí Bueno Señores y señores Seguimos con más Y esto suena A sabor del año Bolívar Para Maricruz Pé Con mucho cariño Para Pilar Pé Para la gente linda Para Don Edwin Para la señora Nala Con mucho cariño Éxito ¡Éxito! ¡Finali Bolívar! 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 ¿Qué vamos a hacer? Estamos atados Si tienes un novio Yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres A ti yo te quiero Lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando Ese amor Por otro tiempo Ya no puede ser Debemos hablarles Debemos pedirles Nuestra libertad Amor Nadie tiene derecho A tenerlos A darnos al nido Sin alimentarnos Amor Tanto tiempo En este abandono Nos hay concedientos De amor y cariño Amor Ya hicimos un juego A la caula Y afuera Encontramos Terno de pasión ¿Qué vamos a hacer? Búscala Nos rompe la angustia Que sufrimos tú y yo Así es mi gente El vecino hizo que tú y yo Nos conocimos Y es el vecino Y es el mismo Alicante ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando Ese amor Por otro tiempo Ya no puede ser ¿Qué vamos a hacer? Debemos hablarles Debemos pedirles Nuestra libertad Amor Amor Nadie tiene derecho A tenernos A darnos al nido Sin alimentarnos Amor Tanto tiempo ¿Qué vamos a hacer? Bueno mis amigos Seguimos con un poquito Más de música Claro que sí Vamos a mandar Palmas arriba Ey, ey, ey Y sigue Con más fuerza Con la new Bolivia ¡Va! Ay, ay, ay Nos amaremos Y nos quedaremos Y sea que amarezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que el surdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que no importa Nos amaremos Y navegaremos Con el alma Derecha Hoy lo viviremos Y que nos importa Que el surdo parezca Y ese amor No es fácil encontrar No lo vamos a despediciar No, mi amor Y no, no Amame Y de que amamate Mi manera Tómame Sediendo de ti Mi cuerpo espera Amame Amame Y de que amamate A mi manera Y que diga a la gente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso Eso ¡Ey! ¡Ey! Y hoy nos amaremos Mi amor Hasta el amanecer Con la new Bolivia Nos amaremos Nos amaremos Y nos quedaremos Si se que amane está ¿Qué nos quedes aquí? Y hoy nos día Hoy nos viviremos Y que no se importa Que el surdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad No, ¿qué más? Que importa Nos amaremos y navegaremos en el alma abierta El mío se fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a despediciar No mi amor, cantamos a mí, dice Amame y de... ¿Cómo se escucha? Amame Fuerte Amame y déjeme amar de mi manera Y que diga a la gente Lo que me quiera Amame y déjeme amar de mi manera Tómame, cediendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjeme amar de mi manera Y que diga a la gente ¡Qué cosa! ¡No! ¡Eso! 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 ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Señoras y señores, esta noche queremos agradecer de verdad A estas dos personas que estuvieron presentando a todas las orquetas Y nadie le brindó un fuerte aplauso Es cierto Para mi amigo Franklin Tudela Para DJ Chicle Y para nuestro amigo DJ James también James está con nosotros Entonces Fuerte los aplausos para ellos Ellos estuvieron aquí en escenario Pero nadie Nadie los aplaudió Y de verdad ellos se merecen un fuerte aplauso De verdad Excelente Para la promo de Santa Fe Y de ya pagan Oye por ahí me dicen que Los más alegres Son las mujeres Dicen por ahí No sé A mí yo quiero escuchar un grito fuerte De las mujeres ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ajá! ¡Bien! Esas que no necesitan permiso para ir para afuera Porque las mujeres mandan esta noche Aquí en el Estadio de Real Santa Cruz Señoras y señores Las mujeres mandan Y un fuerte grito ¡Eso! Bueno señores La palma, la palma, la palma hacia arriba Porque sigue la fiesta Junto a la Líos Bolivia Vamos a bailar para mi prima Noelia Y para su esposo que nos están escuchando ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa palma hacia arriba! ¡Palma hacia arriba! Para mi amigo Gilco Cordoya Alicante Producciones ¡Dios mío! ¡Bolivia! ¡Va! Si, si bien O si mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo ¡Ya no! ¡Ya no! Quedadverro ¡Haberme negado tanto! ¡A ti! ¡Bajando en casa! Una de tus crueles mentiras Y luchando, ya sé que tú no me querías Y la espalda, hey, 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 hey Con mucho cariño, un saludo cordial Para mi esposa ahí en casita Escuchándome ya la familia Limón Vamos, vamos a mirar cómo se oina eso Para ti Gloria Sí, sí, bien, pues sí, mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Y viéndete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a poner si tú no entiendes nada? Y bien Fue difícil de entender que ya no me querías ¡Qué gran error! ¡Haberme entregarlo tanto a ti! Fui cayendo en casa Fui cayendo en casa Una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Oh! ¡Oh! Pero ya, ya sé que tú no me querías Y dámelo mami, dámelo mami, dame para abajo mami, dale para abajo Y sobecito, oye barrigo, Pudoconcón Ese es el nombre pa' la chica, pa' la chica que se ve bien, pues ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Pudoconcón, Pudoconcón Esas son las chicas que me gustan a mí Se llama Pudoconcón, Pudoconcón Esas son las chicas que me gustan a mí Y dale, dale para abajo Para mis amigos de la zona de Navidad Y están aquí, veo algunos por ahí Bailas de minipanta Qué risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes estrenar que te de Leña para el carbón Mamita Leña para el carbón Leña para el carbón Mamita Leña para el carbón Su meneo me la deja el palo Le debo mi asa hasta que caiga Su meneo me la deja el palo Le debo mi asa hasta que caiga Pi-pum-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Ella se menea el bombón, se menea el bombón La que es una chica que le gusta el bombón, que le gusta el bombón Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea el bombón Su meneo me la deja en el palo, mi miedo con mi alza hasta que caiga Su meneo me la deja en el palo, mi miedo con mi alza hasta que caiga Leña para el carbón, leña para el carbón Baila sin minifalda, que brisa que me da, porque se te ve la targa Y no puedes esperar que te dé, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, su meneo me la deja al palo, mi miedo con mi alza hasta que caiga Su meneo me la deja en el palo, mi miedo con mi alza hasta que caiga Y para abajo, 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 y para abajo Y ya tú sabes, la new Bolivia ¿Se cansaron? Yo quiero saber ¿Dónde están las chicas solteras? Con las manos arriba, y para abajo, y para abajo Y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo se viene, lo nuevo, vamos, escucha, mamarre, 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 como lo mueve esa muchachita, mantiendo en la boca a veces bota, y yo corte agua aquí con esa nota, la miro y rebota, 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 como lo mueve esa muchachita, mantiendo en la boca y no se quita, yo tengo ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tenita, nalga y tenita, ya tiene 18, entonces jale, ley, quiero montar en tu montaña de calle, me librate a los 16, wow, ok, andamos con el de fondo, no pichas, lingüey, es que tú eres una bandita de gracia, como dices, se le as cruzó la misma corona, que tiene su rando frío, no quiero mirar más nada, y se le va el carcamel, agua, la condena, y al diablo, no te entiendo, yo te voy a hablar de juro, mami, pero que yo lo entiendo, yo te voy a hablar claro, mami, lo es para que te ofenda, pero por ti que me jode, asume y asienda, y es que, no sé, chica, yo aquí pensando, porque mejor de vez en cuando, porque tú y yo la estamos bloqueando, porque tú me tienes mirando, 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 como la bebe esa muchachota, mantiendo en el tempo antes de botar, y yo poste agua aquí con esa nota, la mira y rebota, 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 como la bebe esa muchachita, le mete el de bovino a saquita, yo tengo ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tenita, nalga y tenita, ya viene 18, 12, más gente, quiero montar en tu montaña de calle, que librete a los 16, wow, ok, andamos con el de bovino, con el popi, chalibué, es que tú eres una maldita desgracia, como dice, se le acropo la misma colora, me tienes dudando frío, no quiero mirar maldad, y se le va a calcá, me está o alcohón, y va el diablo, Dios te reprenda, que voy a hablar de juro, mami, pero que te ofenda, yo te voy a dar claro, mami, pero que te ofenda, pero por ti que me joden a su media sienta, y es que, no sé chica, yo que pensando, porque mejor te deje en cuanto, no es mi sabor, tú y yo está apropiando, porque a mí me tiene mirando, 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 como lo mueve esa muchachita, y no se quita, yo tengo ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tenita, nalga y tenita, y ya tú sabes, pa' que goce, es chorichori chorichori, es chorichori chorichori, es chorichori chorichori, es chorichori chorichori, ah, ah, ah. Bueno señoras y señores, fuerte aplauso para todos ustedes queridos amigos, la estamos pasando espectacular en esa noche, con mucho cariño, con mucho amor, la New Bolivia van para todos ustedes sus éxitos en esa noche, Y quiero que cante con nosotros, por favor Y esto suena Así Para Marenito Y eso es Tío Bolivia No me No me No me No, no, no No, no Te miras Más allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que lo había pedido ¿Cómo dice? Sus ojos me gritaban Que lo amaba No sé mucho qué no hace conmigo Me miró hoy con pena Porque sabe Que eramos locamente Como ayer Recuerdo que esa luna En su cuarto Me siento acariciándole La cara Cuando éramos felices Estar con uno Y ahora otro sueño No se para Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Siénteme Siénteme No me importa Creer Lo que digas Tú Olvidaré No me Visto Con él Si no Juras Tú Tú Eso Para Danielito Relly Para el señor Edwin Para Andarla Con mucho amarillo Nos queremos De verdad En parte de toda la Neumonía Nos queremos Se dirás Vas a ir Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y con lo de ti Que lo había perdido Sus ojos Meditaban Que lo amaban Como hace mucho Que lo hace Conmigo Y mira hoy Con vena Porque sabe Que el amor No lo mente Como ayer Yo Lloraré Quizás sí Quizás no Si no Lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Y entreme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré No te he visto Con él Si me Lloras Tú Y esa Guantita Y seguimos Nuevamente Con el sabor De la New Bolivia Gua Lloraré Lloraré Quizás sí Quizás no Si no Lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me Si me Escribiré Tú Si me Escribiré Si me Escribiré Escribiré Si me Escribiré 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 Se cansaron No se Escuchen las palmas 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 Un saludo muy especial Para nuestro amigo De Lucas Optica Con mucho cariño Para Víctor Para toda la gente linda Que nos acompaña Claro que sí Un saludo para Liliana Que está por ahí bailando Bienvenida ¿Dónde lo habrá dejado Mi hermano? ¿No? Señoras y señores Esta canción Para que se dediquen Al amor de su vida Si están bailando Con ella Solo dile Amor A cada A cada momento Sube Éxitos En la río Bolivia No quiero apartarme de ti Ni un solo momento Si no estás conmigo Mamita Soy tan solo el cuento Me matan los ceros Soy loco Como piel herida Daniel Es que sin usted Es que sin usted A cada momento Mi vida no es vida Como chica No como, no duermo No vivo pensando en tus besos Mi amor Mi sangre Mi sangre Mi alma Me absorbe Estos sesos Tu aroma Es el aire Que yo necesito Para vivir Dame tu sonrisa Dame tus caricias Quiero ser feliz Todo el mundo cantando Se nacen muy gordos Dos días Para estar contigo Desarmar Desarmar a tener el teléfono Y nuestros amigos No quiero que nadie me rompa Nuestra pasión Porque tú eres mía Eres una dueña De mi corazón Como dice Aclarar En el de mis brazos Sentirme desierto Aclarar un momento Para que mi vida No sea un inquieto Aclarar un momento Demostrarte todo Todo lo que siento Aclarar un momento Esa es tu boquita Que es mi alimento Y esa huequita A bailar Mueve, mueve Tu cintura Mueve al ritmo De Bolivia ¡Va! ¡Eso! ¡Mueve! ¡Vamos, chica! A cada momento Acariciar tu cuerpo Que es un monumento A cada momento Lo cargues tus brazos Se te deja tiempo A cada momento Demostrarte todo Todo lo que siento A cada momento A cada momento Besa tu boquita Que es mi alimento ¡Ajá! ¡Ese pasito así! ¡A bailar! Mueve, mueve Tu cintura Mueve al ritmo De Bolivia ¡Va! Mueve al ritmo ¡Ese pasito así! ¡Ese pasito así! ¡Ese pasito así! A cada momento Arriban el fuego De ese amor tan tierno A cada momento Para que lo nuestro Sea siempre eterno A cada momento A cada momento De ese dislazo Besar tu boquita A cada momento ¡Ey! ¡Ey! ¿Se cansaron? A ver todo el mundo Con las palmas arriba Vamos Las palmas 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 No se escuchan las palmas ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Esa pieza no termina! La gente me lo decía Y yo no quería que él Que cerquita de mi casa Me callaba mi mujer ¡Santar! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Bolivia! ¡Va! ¡Vamos a herir del agua! ¡Para Gery! ¡Ey! ¡Ey limón! La gente me lo decía Y yo no quería que él Que cerquita de mi casa Me engañaba mi mujer ¡Ey! ¡Ey! Pensando en esa jugada Lo comimos a volver Yo nunca hice sentido La beso por un querer ¡Ey! Y yo la voy a seguir A la malvada Así que ella Sospellenada ¡Ajá! Y así que la dio cuenta Con quien anda la malvada ¡Ay! ¡Ey! Ella entró ¿Dónde? Solita Yo la viví Y adentro La estrenada Me dejó Como suje Y yo me puse Encurioso Y la puerta De mi Ella no estaba Con tu nombre Y era con otra mujer Ahora ella No juega con muñeca Se casó Con Teresa Y anda con ella Alza Por fa la calle Y no le importa Y ese no es el besito Y ese no es el besito ¡Pasó! ¡Lali! ¡Molivia! ¡Pasó! Y yo la voy a seguir A la malvada Sin que la sospellenada Y así me da la cuenta Con quien anda la malvada Ella adentro no te da Solita Con la vivía Y adentro La estrenada Me dejó Suje Y yo me puse Furioso Y la puerta De mi Ella no estaba Con tu nombre Era con otra mujer Ahora ella No juega con muñeca Se casó Con Teresa Y hasta con ella Lanzada Por toda la calle Y no le importa Lo que le diga a nadie ¡Chupe! ¡Lali! ¡Bolivia! ¡Mam! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Quieren más? ¡No se escucha! ¿Quieren más? ¡Eso! ¡Señores y señores! ¿Estos señores merecen un aplauso o no? ¡La Niu! Bolivia ¡Bolivia! ¡Ban! ¡Merece un aplauso! ¡Sí o no! ¡Madre de Dios! ¡Mirá! ¡Han bajado cuatro kilos aquí! ¡Flaquito! Sí señores Cuando me subí a un escenario Y leí Que era la Niu Bueno, en realidad En ese entonces Bolivia ¡Ban! Yo dije Estos señores Son máster de máster Y no nos han defraudado Porque aquí está La Niu ¡Bolivia! ¡Ban! Señoras y señores Con mucho cariño En 27 años De trayectoria musical Siempre pensamos En esta tierra hermosa Nuestra tierra Camba Nuestra gente Nuestras costumbres Señoras y señores Los inicios De la Niu Bolivia Con mucho cariño Para todos ustedes Y esto suena Para toda Mi querida Santa Cruz ¡Esa es la palma hacia arriba! ¡Hey! 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 ¡Y viva Santa Cruz señores! ¡Vamos! Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Y eres la virtud Y el perfume de la adoración El cruz cielo azul Las estrellas Hablan del amor ¡Adiós! Noche se pasó Cuando se enamora Santa Cruz Cuando me vaya Allá amorecito He de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Vamos! Viva Santa Cruz Cuando me vaya Allá amorecito He de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz A la luz en la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Camita Flota en Santa Cruz A la luz en la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Camita Flota en Santa Cruz Y las palmas ¡Hey! 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 ¡Y que viva Santa Cruz ¡Hey! 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 Los vanidosos ¡Arriba chicos! ¡Saludamos a Javier Pilar ¡Hasta! ¡Hey! Panilita hermosa Tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Panilita hermosa No eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Muchachita me amo a molestar Es mi tierra un paisaje de bello color, tiene en esas selvas un perro del jaguar Tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin pan Es mi tierra un paisaje de bello color, tiene en esas selvas un perro del jaguar Tiene sus palmeras de belleza tropical, querido pan de amor Oh nena de amor, bañándome el sol, con beso yo te canto, ay paninita de mi corazón Rindo esta canción a mi cielo natal, y con mucha alegría yo canto de mi ¡Viva Fanto! ¡Esa vida! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa vida! ¡Esa vida! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ea! 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 ¡Mira mi amigo Quique! ¡Cómo lo baila Quique! ¡Bámonos amigos! ¡A nuestro amigo Michael de Copacaranda! ¡Gracias Michael querido! El pueblo de Gesa ponte ganas, al final necesito y bendito Los sacan de su hábitat, nací a lugares de sanos, los años Y su lindo madre, la raza quedó, la sola le quedó, la sufrirá Mindo sin leyenda, solo han quedado, de esos guerreros En la de su casa, la yuki, por siempre perdurará La raza yuki, como la lucha jamás ¡Esa! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Se dormió en el iris del agua! ¡Arriba, sigo! ¡Para Rosali! ¡Para Rosali! ¡Para Rosali! ¡Para Rosali! ¡Eso! Y en los pianos, el maestro, el paraí ¡Para Rosali! ¡Para Rosali! ¡En los pianos! ¡Para Rosali! ¡Para Rosali! ¡Ese! Y las manos arriba, las manos arriba Eso es el aníbol y ya va señores 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 ¡Mira la chica como bailan aquí! ¡Arriba y siga! ¡Sandalo! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Querido chicle, hay que recalcar algo. A ver. Ese pupurrí le pertenece a la New Bolivia Band. Gracias. El enganchadito conocido por todo mundo y bailado por todo mundo, señoras y señores. Gracias, gente linda, pero yo le pregunto a ustedes. Una más. Una más. Bueno, pero antes queremos entregarle un reconocimiento. Eduardito, le cuento. Señoras y señores, enseguida, porque ellos nos van a regalar la canción, el himno de los cruceños. Señoras y señores, nuevamente con ustedes, la New Bolivia Band con la canción que dice... ¡Camba! ¡Que viva el camba! ¡Adelante! Orgullo para nosotros esta canción, de verdad. Cuando estuvimos compartiéndola con toda la gente, señoras y señores, que vive en otras partes del mundo. En España, Estados Unidos, Paraguay, señoras y señores. Esto es el sabor de la New Bolivia. ¡Que viva el carnaval! ¡Camba! Cambal, que viva el cambal, cantaba de una contradicción Cambal, que viva el cambal, de una sepa y de un corazón Yo no me arrumo a que lo reto, yo soy un perro pa' conquistar A las guantotas las tomo su valioso, a mi diuda ni debilidad Cambal, que viva el cambal, cantaba de una contradicción Cambal, que viva el cambal, de una sepa y de un corazón A las flaquinas con paloseo, me con la cueo para bailar A las gorditas las remorreo, me con la lengua de corba la llena Cambal, que viva el cambal, cantaba de una contradicción Cambal, que viva el cambal, de una sepa y de un corazón Cambal, que viva el cambal, cantaba de una contradicción Cambal, que viva el cambal, de una sepa y de un corazón Yo me la compro a cualquier comparsa, no es una falsa, es la verdad Si solo sabrá, solo solca sangre, con los bacanes bailo por igual Ahora sí, un momentito, un momentito, un momentito Señoras y señores, Santa Cruz canta conmigo el coro fuerte que dice Camba Más fuerte Fuerte Camba, que viva el Camba, que al lavanderon contradicción Camba, que viva el Camba, que tu nacierta en mi corazón ¡Ey! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Muchas gracias Santa Cruz! ¡La New Bolivia Pan! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien los aplausos! ¡Gracias! La New Bolivia Pan, gracias Vamos a pedirle que no se vayan, por favor Venga Nuestro amigo Pedro Pedrito Y Papi Vincendi, el director Venga, por favor, Papi y Pedritos ¿Sabe qué? Cuando alguna vez los presenté Yo dije Miercolina en Santa Cruz Las orquestas van a trascender Dicho y hecho Una trayectoria inmensa con estos jóvenes Sí, señor Ellos son los más antiguos de la orquesta Pero siguen dando este ritmo que nos gusta a todos los cruceños Y a todos los bolivianos Señoras y señores, fuerte el aplauso nuevamente por la gran trayectoria musical Impecable de la New Bolivia Band Señores Vamos a invitar a Eduardito Eduardito está listo Para hacer entrega aquí a Pedrito Y al director Y al director Además Me acuerdo Cuando solo había los moros y Bolivia Band Los águilas también Águilas de Bolivia también Un abrazo para ellos Sentimiento a través de este reconocimiento Por haber estado En el Festival de Orquesta de Santa Cruz Levántalo arriba para mí Por favor Un aplauso Para la New Bolivia Vana Señores y señores ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! Gracias Pedrito Gracias chicos Sigan adelante Señoras y señores Esperá, esperá, esperá ¿Te acordás que le hice cantar A una fémina Este hombre que ven acá Tiene una voz de sanga No, con el mío, no importa Papi Esa canción Romántica Que hace suceder a las mujeres ¿Cómo es más o menos? A ver, a ver, un poquito Aquí va Para todas las chicas Ven Y cuéntame la verdad ¿Cómo? ¿Está bien? Eso Por acá también canta Mira, escuchá Por aquí, gordito ahí Ahora sí Me ayudan Me ayudan a decir La misma Vamos compañero Ven Y cuéntame la verdad Gracias mi gente linda Nosotros no somos nada sin ustedes Gracias Santa Cruz Gracias Gracias a ustedes chicos Miguelito Gracias Daniel Bolivia Vance Señores Vamos a pedir a los de seguridad Todos los de seguridad Que vengan unos cuantos acá adelante Nadie puede estar en este sector Porque ya la avanzada Oye De la sonora dinamita Oye Está acá en escenario Oye Oye DJ James Chicle Chicle Ya está subiendo a listar Chicle Sí Mami ¿Qué será lo que quiere el negro? Cerveza Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale